El motivo es anunciar la segunda edición del Mundial de la Cochinita, que tendrá lugar este domingo 10 de julio, a partir de las 8.30 de la mañana hasta las 2.00 pm en el Salón Chichen Itza del siglo XXI. Aquí no vamos a ver la cantidad, sino vamos a ver la calidad de la cochinita. Va a ser un concurso en donde el ganador va a ser el que haya sido del mayor gusto de todas las personas que acudan al evento, van a poder votar por la cochinita que más les haya gustado. Este es un evento altruista, porque tiene el fin de ayudar a otras personas. Es un evento familiar, porque es un domingo, entonces esperamos promover también la integración de las familias y que la gente acuda con sus padres, con sus hijos, con los abuelos. Y también es un evento muy importante porque rescata lo que es la tradición de la cochinita pibil en el estado de Yucatán. Entonces esperamos que los frutos este año sean aún mayores que el año pasado, que podamos ayudar a más gente, aproximadamente entre 4 y 5 pacientes con fractura de columna se reciben al mes en el Hospital Orán. Entonces estamos hablando de que necesitamos muchos, muchos recursos. Espero que a través de ustedes este evento sea un éxito, el domingo 10 de julio a partir de las 8 y media de la mañana.